Hola chicos, he estado deprimida, alguien se me ha hecho con mi bestia de hoy y me llamo gorda, 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 gorda que yo soy un poco obesa y es que me andan en el cuerpo como vecina y GH GH no solo vecina, sino crecería y no soy una zampagollos como veis me están pegando tiros a los ojos para que no hable y es que se me da vecina y peso unos 80 o 90 kilos y menos de 80 kilos en Estados Unidos es ser un niño o ser un delincuente y en mi caso me voy a arrancarse la cabeza pequeña o se me dejan en los vasodilatadores si me anduvieron en la nariz y quiero que fueran los borbón para verme fea primero me llamaban fea ahora me llaman gorda y la persona en cuestión no se mete con mi calicio porque está calva también sino calva, 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 calva y sé quién es que ya no tengo edad para tener melenas estupendas y que cuando tengo obesidad mamaria entra y mamá se da a ponerme las tetas de barriga que fue lo que sucedió y Robespierre me dice que sí que soy mamá se da Rodríguez todo la que me ayude y me desayuda y más me desayuda que me ayuda que me salió de otra persona más otra querida por mí a la que admiro mucho y aprecio mucho con su gran valentía y coraje igual que mucha gente y su gran capacidad de trabajo y parece que por su buena salud que nunca sabemos nada pero parece que tiene buena salud aunque le fuera mal en ocasiones de control mental a mi también me controlaba mentalmente y sufría mucho accidente y... por eso te expliqué mientras que fui sometida y yo de acuerdo, claro y sin embargo esa quiere chips y no sabe que la controlan y Candela no se que lleva en la cabeza si lleva nada o lleva algo o en la boca o en la voz pero no tiene fallos de voz y tiene fallos de cabeza y para que pilla más gorda solo se que... si hoy teníamos un teviente y me levanté con cinturita de avispa aunque no os lo creáis con cinturita de avispa y caderas y me pusieron... rechapándome y me pusieron un señor... michelin en la cintura que tenía la avispa la fumarrapada es que me gustaría saber quién me quitó... la cintura ponida de michelin que ya tenía la avispa yo me pasé con el tabaco dejame un paquete entero a ver que me reducían el pecho y me ponían barriga y me pilla bien en la barriga y en la cintura de todas formas las personas que son mayores me ven la cabeza chiquitita y el cuerpo bien o sea los que son adultos se les ve bien y con los delgados nunca comulgué yo delgado no eres con un delgado musculado delgado formado en un gimnasio que son anchos si que están aplanados y que tienen tabelitas de chocolate y penterales fuertes y... yo no estoy gorda lo que soy es achatada Y me ensancharon las espaldas Y me ensancharon La cintura y las caderas Y dice Candela Que es muy delgada Que daba mal en cámara Y dice otro bicho, la Fanny Que también es muy delgada Que es muy delgada Igual que Candela Para las personas mayores Que no me quiere nadie para nada Al verme sin los dientes Al verme sin los dientes Que nadie me quiere ayudar Y nadie me quiere para nada Al verme sin los dientes Y no sé qué hacer ni qué decirle Pero ya de lejos la veía una mierda Que Candela ya de lejos la veía una mía la missing Que ninguna de las dos son mamás Y ninguna de las dos tiene caderas Ni mamás que son de silicona Y... Es aburrida de que me coman el pecho Se lo preguntan a mi madre Le ofrece otra cosa Si le como el pecho Así la Emma está Con lo cual Quién es esta Emma En mi familia Y que hizo por mi familia Que nada más metidas y nada más Que hizo esta Emma más sea por mi familia Y yo lo ya ahora mismo Que hizo por nosotros Porque se le hace caso Porque si se usted todo La envía a la cárcel Y la excomulgo ahora mismo Tiene toda la excomulgatis Si tenía el tetero bien Y tenía el tetero bien Y tenía el tetero bien ¿Para qué me echa de la facultad? Porque tenía el mejor tetero Porque tenía el mejor tetero Y que andaba de los puso de silicona Tenía el mejor tetero Y usted chocó conmigo ¿Por qué? No me lo explico ¿Qué quería? ¿Que quería que tuviera el mejor tetero bárbara? ¿O bici? Pues me redujeron la cabeza Y también fue usted Me redujeron la cabeza Y también fue usted Le redujo la cabeza Y le ofrezco esto O sea que eso es esto de lo malo mío Y ella me tiene aburrida Y quiero que lo sepa todo el mundo Lo de mamá sea Rodríguez Me come la cabeza Me come la cabeza Me come las tetas Me pone paquete Y me pone culo Y barriga Y... Me deja sin cintura Y me pone un culazo Esto es yo Esa es mi la de el Béllusez Esa es mi la de el Béllusez y la de los ojos o sea todo lo que lo hace o sea todo lo que lo hace a mi o como es esto que es ese escudito o son manías y celos y antojos porque como es aburrimiento manías celos y antojos les comulgo y la meto en la cárcel es una simple profesorilla déjame en paz no le quiero nada ni le quise nunca nada ni me llama usted como que es la única que me ayuda ni me llama usted ni le hago caso y no quiero llamar a usted y hacerle caso jamás es que no le hago caso es que la ignoro ¿y qué pasó? ¿ha quedado en el rosario de la aurora? le estoy diciendo que la ignoro lo normal que la ignoro pero no con tan poquita gente que igual hace de esto un mundo que la ignoro que la ignoro que no le quiero nada ya está no me supe explicar bien no me supe explicar bien que la ignoro que no le hago caso que no tiene entrada que no venga más por mi casa ni por mi edificio que no pague las 100.000 más que si es para ayudar a mis hermanas que las deje en paz que ellas solas se bastan y se valen que deje de quedar que son adultas ellas y por su culpa que es un piojo enorme no las deja vivir tranquilas se bastaron hasta ahora y quién es usted para hacer mi ropa por ahí o para estilizar a unas para estilizar a la otra o por unos estilismos míos quién es usted por qué me coge ropa y se estiliza de mi ropa la conocí preñada y no hicimos una resistencia ni un comentario y se la trató bastante bien y se la respetó y no por valer que la queríamos tirar de un pino yo solo por el libraco que nos entregó nada más empezar y que no fue dado más que al final y después de mucho bregar con Pichel me están tirando de espalos a los ojos totalmente todo el rato ¿quién es? lo normal que no le quieren a nadie y que me dejen en paz gracias lo normal lo normal ¿qué tal? si no es lo normal que no lo quieren a nadie porque no lo quieren a nadie